¡Lucy! 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 ¡Dime! ¡Dime! ¡Re todo el día! Mira, hoy nos ha llegado esta adquisición nueva ¿Vale? Eso Es para disparar Orbeez Ahora mismo no tiene, hay que rellenarlo ¡Vamos! A rellenarlo Y la enseñamos, ¿vale? ¡Venga, vamos! ¡Ay, qué chula es la Orbeez! ¡Qué regalejante! Bueno, pues hay que rellenarlo, venga, vamos al lío A ver, prueba un poquito contra la pared ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Hasta que no sale! Dale, dale más ¡Más, más, más! ¡Oh! Bueno, pues te explico El reto va a consistir en lo siguiente Tienes que derribar ese objeto de ahí Lo estás viendo, ¿no? Sí ¿Vale? Pues Tienes 3 segundos Para derribarlo desde ahí Voy a ponerme desde aquí atrás para verlo Y cuando te cuente 3 Comienza Y tienes 3 segundos, ¿vale? En 3 2 1 Ya 1 2 Y 3 Venga, tenéis 12 segundos, venga 1 2 Y 3 1 2 Y 3 3 Retos conseguidos Otro día, otro reto más difícil ¿Vale? 2 2 2 2